Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Los recientes acontecimientos entre Kanyaman y Demet Özdemir, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, han llevado a especular que su relación está en crisis. Esto es lo que pasó, el obstáculo de Francesca para asistir al festival, Demet Özdemir anunció recientemente que quiere asistir a uno de los festivales de cine más importantes de Turquía. Sin embargo, resultó que a la presidenta del festival, Francesca, no le gustaba la idea y no quería que Kanyaman participara en el festival. Aunque no se conocen claramente los motivos del pedido de Francesca, fue un punto de partida que afectó la relación de Demet y Kahn. Demanda contra Demet Özdemir, Demet Özdemir reaccionó con dureza ante el bloqueo de Francesca del festival. Al enfatizar que se debe respetar su derecho y el de Kanyaman a participar en el festival, Erdogan amenazó a Francesca con una demanda. Este paso mostró la determinación de Demet de proteger su relación. La reacción de Kanyaman, Kanyaman no se quedó callado ante las declaraciones de Demet. Afirmó que la exclusión de Francesca de Demet y del mismo del festival era inaceptable y que creía que Demet no debería emprender acciones legales. Las diferentes opiniones de los dos provocaron una pelea frente a la cámara. Habla y cálmate, la pelea de Kany y Demet se desarrolló frente a las cámaras. Los dos no pudieron controlar su ira y se dijeron duras palabras. Sin embargo, gracias a quienes intervinieron, la situación se calmó. Esta discusión abierta sobre los sentimientos del dúo el uno por el otro y su relación fue recibida con tristeza entre los fanáticos. Preocupación de los fanáticos Después de que la controversia recibió una amplia cobertura mediática, los fanáticos comenzaron a preguntarse si había una crisis en la relación de Kany y Demet. La incertidumbre sobre el futuro de esta pareja, que lleva mucho tiempo junta y ha pasado por muchas dificultades, ha generado preocupación entre los fans. Según fuentes que siguen el pulso del mundo de las revistas, Kany y Demet reevaluaron su relación. Sin embargo, aún no se ha hecho ninguna declaración oficial. Los fanáticos del dúo esperan que la pareja supere este periodo difícil y su relación se fortalezca aún más. Como resultado, esta crisis sobre la relación entre Kany y Demet Özdemir sigue ocupando la agenda de la revista. El tiempo dirá cómo progresará la relación entre ambos. Mientras los fanáticos esperan que su amada pareja supere este difícil proceso, el mundo de las revistas continúa siguiendo de cerca los acontecimientos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Los recientes acontecimientos entre Kany y Demet Özdemir, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, han llevado a especular que su relación está en crisis. Esto es lo que pasó, el obstáculo de Francesca para asistir al festival. Demet Özdemir anunció recientemente que quiere asistir a uno de los festivales de cine más importantes de Turquía. Sin embargo, resultó que a la presidenta del festival, Francesca, no le gustaba la idea y no quería que Kanyaman participara en el festival. Aunque no se conocen claramente los motivos del pedido de Francesca, fue un punto de partida que afectó la relación de Demet y Kahn. Demanda contra Demet Özdemir, Demet Özdemir reaccionó con dureza ante el bloqueo de Francesca del festival. Al enfatizar que se debe respetar su derecho y el de Kanyaman a participar en el festival, Erdogan amenazó a Francesca con una demanda. Este paso mostró la determinación de Demet de proteger su relación. La reacción de Kanyaman, Kanyaman no se quedó callado ante las declaraciones de Demet. Afirmó que la exclusión de Francesca de Demet y de él mismo del festival era inaceptable y que creía que Demet no debería emprender acciones legales. Las diferentes opiniones de los dos provocaron una pelea frente a la cámara. Habla y cálmate, la pelea de Kanyaman y Demet se desarrolló frente a las cámaras. Los dos no pudieron controlar su ira y se dijeron duras palabras. Sin embargo, gracias a quienes intervinieron, la situación se calmó. Esta discusión abierta sobre los sentimientos del dúo el uno por el otro y su relación fue recibida con tristeza entre los fanáticos. Preocupación de los fanáticos, después de que la controversia recibió una amplia cobertura mediática. Segunda, los fanáticos comenzaron a preguntarse si había una crisis en la relación de Kanyaman y Demet. La incertidumbre sobre el futuro de esta pareja, que lleva mucho tiempo junta y ha pasado por muchas dificultades, ha generado preocupación entre los fans. Según fuentes que siguen el pulso del mundo de las revistas, Kanyaman y Demet reevaluaron su relación. Sin embargo, aún no se ha hecho ninguna declaración oficial. Los fanáticos del dúo esperan que la pareja supere este periodo difícil y su relación se fortalezca aún más. Como resultado, esta crisis sobre la relación entre Kanyaman y Demet Ozdemir sigue ocupando la agenda de la revista. El tiempo dirá cómo progresará la relación entre ambos. Mientras los fanáticos esperan que su amada pareja supere este difícil proceso, el mundo de las revistas continúa siguiendo de cerca los acontecimientos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.